la policía nacional a través de las unidades de la seccional de tránsito y transporte lograron la captura en flagrancia de un sujeto de 32 años de edad cuando se movilizaba en un vehículo por el sector de puerto berrío quien al practicarle un registro le fue incautada mil dosis de marihuana por otra parte se logró la captura en flagrancia de cuatro hombres quienes se encontraban realizando actividades de pesca ilícitas sobre el río magdalena a estas personas le fueron incautados dos chinchorros elementos que son utilizados para la pesca de bagre rayado el cual se encuentra en periodo de veda desde el pasado primero de mayo hasta el próximo 30 de mayo se logra la captura de cuatro personas la incautación de dos chinchorros con los cuales se estaba incumpliendo la resolución de veda de el bagre rayado importante recordar que esta veda va del primero al 30 de mayo y dejados a disposición de autoridad competente por el delito de aprovechamiento ilícito de recursos naturales el departamento de policía del magdalena medio continuará con las diferentes campañas y operativos de protección a la fauna y flora silvestre de la región